Y luego lo de la videovigilancia. En Tailandia todos los crímenes se resuelven prácticamente por videovigilancia, como en España se resuelven por posicionamiento GPS. En España esto es mucho más complicado porque hay unas leyes de privacidad en las cuales la videovigilancia está mucho más limitada. Pero en Tailandia hay cámaras por doquier, en cualquier esquina, es que la puedes tener tú en tu coche. Tú en tu coche la mayoría de gente tiene dos cámaras, una delante de la luna delantera y otra de la luna trasera. Y tú grabas absolutamente todo lo que ocurre delante y detrás de tu coche. Más que nada por si tienes una actividad para poder demostrarlo en un juicio, claro, para poder demostrarlo en un juicio. Pero esto lo que hace es que se crea un nivel de cámaras. Es que Enrique te sorprendería la cantidad de gente que tiene cámaras en sus casas. Y obviamente quien tiene una casa, yo no me refiero a un piso, me refiero a una casa con jardín, todo el mundo tiene cámaras. Y claro, bueno, pero tiene las cámaras dentro de su propiedad. No, tiene las cámaras fuera de su propiedad para ver quién entra, quién sale. Y es legal, ¿no? Y es legal porque estas leyes de privacidad que existen en Occidente, en la Unión Europea, aquí son mínimas. Aquí es curioso porque aquí un país que tiene un gobierno militar que se hizo con el poder mediante un golpe de Estado hace nueve años y que aunque ha habido elecciones es imposible sacárselos de encima. Porque, bueno, tienen las armas y tienen mecanismos y se está peleando para que esto cambie, pero es difícil, hay procesos en las calles. Pero este gobierno militar, lo que ha hecho en privacidad, que es una aberración, es que sigan habiendo todas las cámaras que quieran haber, pero en redes sociales no se puede publicar fotos de nadie sin su consentimiento. Curioso la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, entonces yo hago una foto en un restaurante, la subo a mis redes sociales y yo tengo que pedir permiso a todas las personas que hay en ese restaurante y me lo tienen que firmar, algo que es totalmente imposible, para que eso sea legal. Porque si una de esas personas dice, hey, yo no quería salir en la red social de Pepito allí, quiero una indemnización, pues esto ocurre, no se lleva a cabo. Esto lo hace un gobierno militar porque están hartos de que en las redes sociales aparezca gente que, bueno, que fotografía tanto a policías como a militares, como a altos cargos políticos y élites dominantes en situaciones incorrectas, bueno, en bares de alterne, en controles de tráfico en situaciones complejas, durmiendo en el Congreso de los Diputados cuando se supone que deben estar trabajando. Para evitar, digamos, todo ese tipo de historias, ¿no? Claro, pero la realidad, la realidad es que el país está videovigilado y yo, por ejemplo, yo vivo en una torre en la cual hay 40 pisos. Yo ahora mismo bajo mañana en horario oficina al despacho de aquí abajo y le digo, oiga, creo que me han robado. ¿Cómo? ¿Me han robado usted? Sí, me han robado. ¿Puedo mirar las cámaras? Entonces, si son medio legales, me dirán, vaya usted a comisaría y diga esto y yo le enseño las cámaras. Si son como casi todo el mundo, pues me dirán, pues vamos a mirar las cámaras y nos sentaremos ahí, allí, yo y alguien del despacho a mirar las cámaras. Esto me recuerda a una persona a la que le robaron el ordenador y se sentaron ahí a mirar las cámaras. Y pues mira, sí, esta persona le ha robado su ordenador, pero ¿le invitó usted a casa? Sí, yo le invité, estábamos tomando una copa y se fue con mi ordenador. Vale, pues aquí tiene la grabación de que se fue con el ordenador. ¿Y ahora qué hago? Pues vayas a la comisaría. Y en la comisaría me dijeron absolutamente nada, obviamente. Pero a lo que me refiero es que al ser un país tremendamente videovigilado, si las pruebas que maneja la policía, no las que ha filtrado la prensa, sino las pruebas que va a llevar un día a juicio a través del fiscal, son concluyentes. Y hay unas, bueno, unas fotos que yo siempre he dicho que son las clave en un caso así en Tailandia, que es en las que se ve a entrar a dos personas en una habitación de hotel que solo tiene una entrada y una salida y salga solo una. Bueno, ahí ya digamos que es una prueba de que algo ocurrió ahí dentro. Pero en cualquier caso, las cámaras aquí están por todos los lados. Entonces, un doble, uf, es que los dobles en las películas, yo que trabajo también como guionista para series de televisión, hombre, un doble en las películas, se le tapa la cara, se le cambian las cosas digitalmente, uf, los dobles no son tan parecidos. Y las cámaras de videovigilancia, ojo, que la cámara de un hotel es muy clara, es extremadamente clara. Las imágenes que hemos visto, las imágenes que hemos visto son muchísimas y creo que es él. Te voy a dar un ejemplo del más estúpido para que veas cómo funciona esto. Un día, en un bar de copas, donde nos fiaban, pues al día siguiente, oye, ¿quién se le dio unos vinos? Se han pagado aquí unos vinos. Ahí se le dio unos vinos. Nos han estafado, entonces le dijimos, oye, tío, no moláis, tío, nos habéis estafado unos vinos. Cinco minutos más tarde, recibimos una grabación de seguridad de dentro del bar de copas, donde uno de mis amigos, completamente borracho, pues había comprado unos vinos. Con una definición perfecta. ¡Guau! Claro, oye, aquí los vinos te los has tomado. Vale, vale, todo el mundo callado. A lo que me vengo a referir, aquí todo se resuelve por videovigilancia, para bien o para mal. Tú, si grabas a alguien estrellándose contra tu coche y destrozándote la parte trasera, la policía eso no te lo aprueba como prueba. Y saben que tienen ahí la matrícula de la persona, que todo, pero claro, ¿tú por qué has grabado a esta persona? Ya. Tienes instalada una cámara en tu coche, esto es ilegal. Y es una prueba totalmente válida. Y como esto es válido, la videovigilancia está muy avanzada. La gente dice, no, es muy baja resolución. Bueno, muy baja resolución las que nos han enseñado. Entonces, aquí lo que yo digo es, yo no sé lo que hay allí, no sé lo que tiene la policía, que no tengo ni la más remota idea. Pero hay que confiar en que, ojo, quizás hay grabaciones clave. No voy a remontarme a casos pasados, caso Artur Segarra, no voy a remontarme al caso de David y Hannah. El caso de David y Hannah fue hace nueve años. ¿Cuánto ha avanzado la videovigilancia en nueve años? Claro. ¿Cuánto han aumentado las resoluciones de las cámaras de vídeo? ¿Cuánto se han abaratado los costes? Entonces, son detalles a tener en cuenta. Y nos vienen a decir que, bueno, que quizás este crimen aún está demasiado verde para saber lo que realmente ha pasado aquí. Desgraciadamente, lo único que es evidente es que hay una persona que ha sido asesinada, que ha sido descuartizada, que aquí el sistema ha fallado nuevamente, porque esto no debería haber ocurrido, los crímenes, y menos que es un crimen en unas circunstancias así. Entonces, esta es una evidencia. A partir de aquí hay que seguir guardándole el beneficio de la duda a la familia de Daniel Sancho y a Daniel Sancho. A mí la gente últimamente me criticaba, también me decían, es que está muy claro, solo tiene que ver las pruebas. Bueno, yo conozco Tailandia, yo conozco las pruebas, las pruebas son muy concluyentes hoy y mañana son diferentes. La gente se ha dado cuenta de que se habló de 80 mil dólares y ahora se habla de...